El animal en cuestión El animal en cuestión El animal en cuestión priorizaba el aspecto chusco por encima del trágico y por ende creo que las personas que fueron esperando entretenimiento si no familiar por lo menos más trivial puede que se hayan disgustado por esta misma razón lo cual es una pena porque la película es buena y creo que cualquiera que se aproxime sabiendo de antemano lo que le espera fácilmente podría disfrutarla así que consideren esta como una recomendación asumiendo que lo que les dije les haya resultado de interés pero sea cual sea el caso yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy y espero tengan un buen día